Mañana primero de mayo se realizará la Convención Nacional del Movimiento Alianza País en la provincia de Esmeraldas. Por tal razón, el gobernador de Zamora Chinchipe, el licenciado José Paqui González, dijo que Zamora también participará con una delegación de dirigentes y autoridades de esta provincia. Desde el equipo nacional que está organizando esta convención, esta cuarta convención del Movimiento País, tienen que asistir los representantes del Movimiento País de cada provincia, el coordinador, el subcoordinador y el secretario, los coordinadores cantonales del Movimiento País, los asambleístas electos principales y suplentes, las autoridades electas por Movimiento País en el año 2009 y las electas en este último proceso electoral de febrero. Paqui aseguró que la Convención Nacional tiene como propósito realizar un análisis profundo del proyecto político representado por las diferentes autoridades y designar a las nuevas autoridades del Movimiento para el siguiente periodo. Bueno, este es un espacio de la organización, un espacio de la organización que tomaremos decisiones de la organización política. Luego de contar con la nueva directiva nacional, serán ellos que impartan todas las actividades, las acciones, los cambios en la parte organizacional que los realicen y es potestad de la nueva administración del Movimiento País. La delegación que asistirá al convenio son autoridades como también las autoridades electas por el Movimiento País en el 2009 y en el último proceso electoral del 23 de febrero. Por ello estamos hablando de un número muy importante de 1.609, es un número muy considerable a nivel del país, muy representativo, estamos hablando de una asamblea bastante representativa porque estarán los alcaldes electos, estarán los prefectos electos, los concejales electos, los presidentes de las juntas parroquiales que son el sentir, recogen la confianza de la ciudadanía y consecuentemente por ello son electos y en representación de sus colectivos formarán parte de las mesas de discusión, de análisis, de reorientación, también del quehacer político que impulsa el Movimiento País. Para el informativo Visión reportó Miguel Ángel Gauna.